Laurita No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó llamar, cariño del alma mía Tú no te puedes plazar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar No puedes hacerme esto, ¿qué pensará mi familia? No puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Por las calles de ese pueblo Me paseo Me paseo A ver si veo Un minuto Un minuto a esa mujer Porque de ella Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco Y ya loco No se que va a suceder Al cabo que ni quería India perra De esos ojos Yo quisiera Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco Y ya loco No se que va a suceder Procedentes de Colombia Una avioneta Una avioneta llegaba Una pista clandestina Le hicieron en las montañas De la Sierra de Jalisco Para que allí aterrizara Un hombre bajo la cuesta Con una mula cargada Pero debajo en la leña Setenta kilos llevaba De la que no hace bulto Pero que vale muy cara A ese paso llegó A un bar de Guadalajara Dos hombres se le acercaron Sabía que ahí lo esperaban En un portafolio negro El dinero le entregaban Música Como eran muchos millones Una trampa le pusieron Música La mula cayó bien muerta Por suerte a él no le dieron Llevaba un R18 Les contestó y se murieron Música Al demostrar su valor La mafia lo contrató Música Se lo llevaron a Texas Y de la DEA se burló De una joven bonita En Bronfield se enamoró Música Se la trajo pa' su tierra Al rumbo de Juliaca Música Quería casarse con ella Las cosas salieron mal Resulta que la güerita Era agente federal Música Quería agarrar padomita Me resultó águila real Música Hoy se halla atrás de las rejas Y no hace más que pensar Por no matar a la güera A la prisión Cuapara Música Lo trajeron a Vallesa Desde Grili Desde Grili Colorado Era un moro Patas negras Parece que está pintado Veinte carreras Invicto Sin perder Al otro lado Al otro lado Música Hijo del campeón De un derbi Y también salió ligero Es que le ganó al Sotón A Yainela Cerradero Y en Cuauhtémoc Y en Cuauhtémoc A la rubia También le hizo un cochinero Música Lo llevaron a Coahuila Zacatecas Zacatecas Y Durango Y sus dueños De billetes Muchos costales Y en Aarón Pero regresó a Vallesa Porque ya no tuvo Vozayos Música 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 Empezaron En Chihuahua Las ferias de exposición Y de nuevo Casas grandes Le aventaron Al melón Su dueño No tenía lana Pero tenía corazón Música Apostaron Esa tarde Un ranchito Y mil vaquillas Se juntaron Los linares Con los señores García Y es que el morón Daba claro Porque así Yo la tenía Música Donde hay unos Siempre hay otros No importa la trayectoria El melón Llegó adelante Y se llevó La victoria Y del morón De Vallesa De Vallesa Ahí terminó La historia Música Dinero extranjero Rolo aquella tarde Ya finaliza Del año Música En el pantanal Cerca de Tepic También hay También hay buenos Caballos 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 Tapados Y ya conocidos De donde Quiera Llegaban Música Si no los conoces No agarres partido Porque se llevan Tu lana Música Mi compa Chalino Y mi amigo Charranas Llegaron Desde Las Vegas Música También apostaron Y también Perdieron Por no conocer Las bestias Música Música De lado derecho Brincaba Una yegua Y al otro Al Coyul Paseaba Música Y es perri La yegua Y corona El caballo Era del pueblo Las varas Música Un traje de manta Abordado En hilaza Y un morralito De tela Música Un huichol En su mula Sacó Cien mil pesos Y los apostó A la yegua Música Por fin Se vinieron Gritaba La gente Y una lista Se miraba Música Violenta La yegua Se vino En las riendas Y al Coyul Dejo en las trampas Música 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 Allá en Sonora Hay un rancho Casi llegando Casi llegando A Chihuahua Música Abajito De mulatos Y saguaripa Se llama Allá nació Un chamaquito Y ya nació Conagaya Música Es leña de buenos troncos Y sin hacer Y sin hacer Y sin hacer mucho ruido Música Música Yo sé que hace cosas malas Pero esas no se las digo Porque comprometo al hombre Y deja de ser mi amigo Música Música Fue descalcito a la escuela Y a veces por pan lloraban Ahora tiene un avioncito Y casitas en la playa Acapulco Manzanillo Cancún Y Puerto Vallarta Música 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 De Sudamérica, Alaska, yo lo miro desde el cielo Me tratan como en mi casa, a donde quiera que llego Es chulo el sol que me alumbra, pero no como en mi pueblo Fue descalcito a la escuela, y a veces por pan lloraba Ahora tiene un avioncito, y casitas en la playa Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Tiene una patita blanca, y rayadita la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino lo mejor Los dueños de una prietita, daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Deslistando los relojes, la carrera les ganó Al micrococho y su hermano, ya les fueron a pagar Unas patitas de verdes, y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete, se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una, llegó a la sana, la trajeron por ligera La montarro y baldillés, salió en la puerta de afuera El randimondo al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua, y luego se separó Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michiel, la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de remy, la gente está celebrando Música Le gustaba montar a caballo, las carreras y también los gallos Era de corazón muy alegre Con amigos que si lo estimaban Con la banda seguido cantaban Y en Sonora dejó sus quereres Cayó preso, por cosas del hombre Y ya preso, soñaba en las noches En pasearse con su hijo y su esposa Del penal, de Nogales un día Le dijeron, que libres salían Y es que ya se acercaba a su hora Era un hombre y la gente sabía Que de frente no le llegarían Lo cazaron como a los venados Lo buscaban y entre ellos decían Que al aguaje solo bajarían Y allí fue donde lo traicionaron Lo estimaban su padre y hermanos Lo quería también su caballo, educado porque era un azteca En las ferias de todo el estado, muchas veces lo vieron bailando Y le llamaron la belleza negra El talento lo traía en la sangre, todo aquello heredó de su padre Margarito era muy decidido Esa muerte le ha dolido al viejo, él no quiere que le olvide el tiempo Y por eso le escribí el corrido Que a un hombre y la gente sabían, que de frente no le llegarían Lo cazaron como a los venados Lo buscaban y entre ellos decían Que al aguaje solo bajarían Y ahí fue donde lo traicionaron Música Buena amiga no has cambiado nada Aún sigues con esa mirada Que me hace suspirar Y con esa sonrisa en la boca Que al quererte otra vez me provoca Lo tengo que aceptar Nuestro ayer Tiene cosas Que yo quisiera repetir Más hay que ver Que hoy las rosas Traen espinas que Te van a hacer sufrir Oh no Buena amiga mejor Oh no Adiós Nuestro ayer Tiene cosas Que yo quisiera repetir Más hay que ver Que hoy las rosas Traen espinas que Te van a hacer sufrir Oh no Buena amiga mejor Adiós Música Buena amiga Porque esa tristeza Si eras piedra de pies A cabeza Dime que sucedió Música Fue tal vez el llanto Que a torrentes Te llore cuando fuimos amantes El pecho te hablando Nuestro ayer Nuestro ayer Tiene cosas Que yo quisiera repetir Más hay que ver Que hoy las rosas Traen espinas que Te van a hacer sufrir Oh no Buena amiga mejor Adiós Nuestro ayer Tiene cosas Tiene cosas Que yo quisiera repetir Más hay que ver Que hoy las rosas Traen espinas que Te van a hacer sufrir Oh no Buena amiga mejor Adiós Oh no Buena amiga mejor Adiós Música 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 Por allá en altar sonora Dicen que vive una yegua Que se llama la coqueta No es una yegua cualquiera Porque siempre que ha corrido Se lleva a la delantera Todavía era una potranca Cuando está en yegua sonora Y nadie se imaginó Que iba a ser una campeona Es una yegua muy fina Que trajeron de Arizona Con los mejores caballos La coqueta se ha medido Ya le han querido ganar Pero esto no se ha podido Los que han estado más cerca Las enancas le han olido A los que les ha ganado Ahora voy a mencionarte Le ganó a la viuda negra Al machico y al gerente Al duraznito y al moro También a la clave siete El mainaten de Zayegua Es don Felipe Segura Dicen que tiene un secreto Pa' poner las cerraduras Es uno de los mejores Eso no les quepa duda Si quieren saber lo que hacen Y escuchó la historia de ella Siempre la corre el cerillo Descansada los espera En la cuadra del regreso De los señores Rivera Crucero de Sotomaynes Carretera a Namiquipa Volaban en una troca Los muchachos tenían prisa Querían llegar a Palomas A cruzar unas cositas El primo le dijo a Rafa Casi llegando al terrero Compraremos unos botes Porque ya venimos secos Y de paso un aditivo Para que nos quite el sueño Pasaron buena aventura Casas ganos y la chona El contacto habló y les dijo La cosa va a estar cabrona Hay un retén de los guachos Casi llegando a Palomas Alguien los puso ese día O los estaban cuidando Le siguieron para Juárez Querían cruzar por el paso Pero al llegar a la pista Los estaban esperando Cuando menos lo pensaron Ya estaban encima de ellos Desmantelaron el carro Pero nada consiguieron Rafa se dijo entre dientes Se la pelaron los perros En la ciudad de Cuauhtémoc Alguien los vio festejando Sabe Dios como le hicieron Pero ya la están contando Nacieron con mucha suerte Hoy llevaban muy buen clavo ¡Vámonos, coleguera blanca, compadre! ¡Ay, no, Fernan! Nayarit su estado Bajando la sierra Camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo Nació la Corita Y es una mujer hermosa Sentí ansias de un beso Y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle aquello Se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Sentí ansias de un beso Y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle aquello Y al pedirle aquello Se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo La barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena O la desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina Y contesta Cuál triste señor Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Dichosa Se casa con él Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra De vieja cantina Hay un hombre Muriendo de amor Coralidad Coralidad Oh Torre de Blanca Capilla Las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día doblarán, cuando acabe aquel pobre diablo, el se queda, se te doblará. Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea dichosa. Se casa con él, destino tan cruel, es mi amor, será su esposa. Y en la barra de vieja cantina, hay un hombre muriendo de amor. ¡Suscríbete al canal! Que por amarla está mi vida condenada, puedo jurarles que hasta duermo de cabeza. Me tiene loco su trompa y su mirada, sigo esperando que aparezca por la calle. Con su cadencia al caminar como se mueve, y ver al viento su pelo desfajar. Y al sol que pinta su siluete en las paredes. ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias. Me fideucico como quien se cae a un pozo. Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera. Tu naturaleza yo no sé por qué le diste, tanta belleza una mujer son chingaderas. De la cintura para arriba es una virgen, y para abajo una potranca de carreras. ¡Ay mamá! ¡Llame! Tengo esperando que aparezca por la calle. Con su cadencia al caminar como se mueve, y ver al viento su pelo desfajar. Y al sol que pinta su siluete en las paredes. ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias. Me fideucico como quien se cae a un pozo. Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera. Tu naturaleza yo no sé por qué le diste, tanta belleza una mujer son chingaderas. De la cintura para arriba es una virgen, y para abajo una potranca de carreras. ¡Ojos que me han robado la paz del alma! ¡Ey Dios! ¡Uh! ¡Ojos que me han robado la paz del alma! ¡Ojos que al ver sonrientes me dan la calma! ¡Cuando los miro tristes me hacen llorar! Si me ven enojados me martirizan, con solo verme llegan al corazón. De tus ojos, mi vida, yo soy esclavo. Y agradecido vivo entre mi prisión. Esos tus ojos, son mi delirio, son mi esperanza, son mi ilusión Con ellos muero, con ellos vivo, y son mis naves de salvación Si me ven enojados, me martirizan, con solo verme llegan al corazón De tus ojos, mi vida, yo soy esclavo, y agradecido vivo entre mi prisión Esos tus ojos, son mi delirio, son mi esperanza, son mi ilusión Con ellos muero, con ellos vivo, y son mis naves de salvación